Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Amos que vencido es ser Mucho más Hemos que vencido es ser Hemos que vencido es ser Hermanos, estamos tan limitados por nuestros ojos naturales En otra ocasión hablé de Tomás Y Tomás decía Si no toco su herida, si no meto mi mano en su costado Si no mido en verdad, y habíamos dicho, si no mido en verdad, las heridas son de una muerte de cruz, son la muerte que sufrió Jesús, yo no voy a creer, ¿verdad? Y habíamos dicho que la mano tiene que ser nuestro corazón y que tenemos que medir las heridas de la cruz de Cristo, tenemos que medir el amor de Dios para con nosotros y cada uno toma ese amor para sí según se entiende pecador. La gente dice, wow, tu testimonio, Pepi, toda la historia, eso, y cierto, hermano, porque estuve muy, muy, muy atrapado en toda forma de pecado, cosas que me avergüenzan y que ni siquiera quiero hablar porque parece hasta que ensucian cuando hablo, excepto cuando lo cuento para la gloria del Señor. Se hacía una actividad en la iglesia, yo contaba mi testimonio, una campaña evangelística, yo contaba mi testimonio, había un teatro y se contaba mi testimonio, y mi esposa Carlos Marina decía, no hay pico, otro delincuente en la iglesia, decía ella, ¿verdad? Porque todo era así hasta que aparecieron, ¿verdad? Otros. Pero ¿saben qué, hermanos? No hay nada más glorioso que una persona que no tuvo la necesidad de caer tan bajo como me tocó a mí, pero que se entiende igual de pecador. Sin Cristo estamos perdidos. Y estamos tan limitados por nuestros ojos naturales. Y cuando digo ojos naturales, no me refiero solamente a lo que vemos, sino a la forma como nos contemplamos a nosotros mismos. Imagínense si por algún momento se pudiese correr aquí a una cortina y aparece Jesús. ¡Aplaudan pues, gente! ¡Acá está! ¿Verdad? No va a haber necesidad. Mi Señor y mi Dios, decía Tomás. La declaración más gloriosa de fe que se podía hacer. Imagínense. En la transfiguración. Y viéndolo ustedes en su gloria. ¡Canten pues! ¡Acá está! No habría ninguna necesidad. Cuando digo meter nuestras manos en sus heridas, estoy hablando de la entrega de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? El Señor busca tu corazón. El Señor no busca tu dinero. El Señor no busca tu casa. El Señor no busca tu talento. El Señor no busca tus dones. Todo eso es de Él. Él lo puede tomar cuando lo quiere. Pregúntenle a Job. Y si no saben la historia, lean el libro de Job. El Señor busca tu corazón. Desde nuestro corazón procede la adoración. Si no estás pudiendo cantar, si se te tiene que decir cuándo aplaudir y cuándo contemplar al Señor. Y no me estoy limitando a meras expresiones físicas como el dar palmas o hablar con los labios alguna canción. Porque eso también se puede fingir. Sino que estoy hablando de que la abundancia de tu corazón se tiene que notar por tus labios, por tu manera de vivir. Se tiene que notar, hermanos. Porque eso nos confirma, nos confirma de que somos de Él. Estaba yo privado de mi libertad y el Señor estaba buscando mi corazón. Ese es el título que le puse a la prédica. Dios quiere tu corazón. Y era, no sé cómo decirlo, tan inmaduro, tan niño, tantas cosas puedo decir. Pero simplemente lo voy a decir de esta manera. Era, tenía vergüenza, tenía vergüenza del Señor de leer la Biblia delante de los otros internos. Porque no quería que me miren como débil. En ese entorno vos tenés que, por más que tengas miedo, vos tenés que hacerte que no tenés miedo. Es todo un folclore, es toda una cultura ahí interna. Por lo menos con tus labios tenés que pararte firme, por más que por dentro estés temblando. Y leer la Biblia en el lugar donde yo estaba no era lo más conveniente. Porque no era el pabellón así evangélico o religioso. Y me encerraba yo en mi cama porque era mi espacio. Acá ponía una tela ahí en la toalla, una sábana en la toalla. Y aquí el vértice de la pared y ahí leía. Y entendí que el Señor buscaba mi corazón. Y un día bajé esa sábana o cortina que ponía ahí. Más que físicamente eso, no era que me tengan que ver o no leyendo. Lo bajé en mi corazón. Acá tenemos muchas cortinas que nos impiden relacionarnos con Él. Y es una torpeza. Porque Él lo ve todo. Antes que la palabra esté en tus labios, dice el Señor. Yo las conozco todas. Decirle a Él que está a tu lado, pero con seriedad decirle. El Señor busca tu corazón. Vamos a hablar a partir de una persona con la cual nos podemos identificar tanto, todos. Tanto, tanto, tanto. En relación a la bendición y también la condición humana. Me refiero a la condición pecaminosa de su existencia humana. De su existencia corporal. Me refiero a David. Al Rey David. David, en la primera carta que tiene el nombre del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7, pero el 1 voy a leer la segunda parte. Bueno, Samuel estaba llorando por Saúl. Saúl, su corazón no le agradaba a Dios. Es más, el corazón de Saúl representaba el corazón del pueblo de Israel en ese entonces, en ese contexto. Y el profeta Samuel lloraba por Saúl. ¿Por qué lloras? Deja ya de llorar por él. Yo me voy a proveer un rey, decía. Es más, Dios le decía, no te desecharon a vos, Samuel. A mí me desecharon. Por eso digo que el rey Saúl representa un pueblo que rechazaba a Dios. Ese corazón no estaba conforme a Dios. Y se manifiestan los hechos para que Dios sea hallado justo en todo su juicio y es sacado del lugar donde se encontraba, como gobernante de Israel. Y Dios va a buscar uno. ¿Qué va a buscar? Un corazón. Fíjense ahí en el versículo 7 dice. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer el hermano mayor de David. Impecable. Encima, según los lineamientos, que es una figura, los lineamientos de la ley hebrea, que es una figura de la preeminencia de Cristo en la primogenitura, porque Jesús es el unigénito del cielo, pero en los resucitados es el primogenito. Venimos nosotros como demás hermanos. En esa línea, él dice, este es. Pero Dios le corrige. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira al hombre. La limitación de los ojos. Pues el hombre mira hasta ahí, hasta lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué dice la Biblia? El corazón. Me voy a proveer, rey, a uno que le estoy mirando el corazón. Decirle, por favor, que está a tu lado, pero con seriedad otra vez. Dios está mirando tu corazón. ¿Entendés? Lindita. Luma, Dios está mirando tu corazón. Pero vos sos un olor grato para él. Hechos 13, 22. Dice, el apóstol Pablo estaba dando un discurso tremendo. Después de una exposición del poder de Dios, donde había un brujo, un mago que se oponía. Se manifiesta la gloria de Dios. Pero ese no es el punto. En medio del discurso, él dice, hablando de David, para presentar a Jesús. Dice, quitado este, les levantó por rey a David. A quien dio, atiendan, también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Sabes qué está queriendo decir esto? Cuando Dios te busca, ¿sabes para qué te busca? Para hacerte igual a él. Cuando Jesús le decía a Levís, por ejemplo, ahí, en el banquito de cobrador de impuestos, donde la gente podía maldecir y hasta escupirle, el pueblo obreo. Y a ese le decía, sígueme. ¿Saben qué le estaba diciendo? Vas a ser igual a mí. Nosotros no venimos a una denominación, a una reunión religiosa, para ser simplemente una organización. Nosotros nos acercamos por medio de estas organizaciones a Cristo, creyendo que Él está buscando nuestros corazones. Y que quiere hacer que nuestros corazones sean conforme a Él. Decía Pablo, conforme a mi corazón, que atiendan cómo termina el versículo 22, quien hará todo lo que yo quiero. No lo que quiere Luzma, Pepi. No lo que quiere Gaby y Rebe. No le veo así que a Rebeca, ¿dónde se fue? Estaba recién ahí, mi hija. Lo que Dios quiere. Ni Luzma, lo que yo. Si bien nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está transformando nuestro corazón. En un momento dado, dice el Salmo 89, 20. Allé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Qué linda porción de la palabra. Yo estaba leyendo así. No me estoy comparando con David porque yo no soy David, yo soy Vicente Mesa. Ni David puede ser yo, ni yo puedo ser David. Ni yo puedo ser Omar, ni Omar puede ser Pepi. Ni nosotros, por más que le admiremos al pastor Emilio, no podemos ser porque somos únicos. Nadie puede correr esta parte de la historia que me compete a mí correrla. Soy uno de los pámpanos que están en la vid principal, la cual es Cristo. Y en la fe por él tengo que llevar yo fruto, fruto que glorifica al Señor. Y estar en él es estar en la unción. Él te está buscando. Y así cuando comenzaba a leer la Biblia ahí en la penitenciaría, entendí que me estaba buscando. Y me abrazaba tan fuerte en mi corazón que literalmente, hermano, nunca más pude ser el mismo. Si les voy a decir que pensaba en ser pastor y eso. Primero, para mí, no conocía mucho la religión protestante. Para mí eran todas sectas. Porque siempre se me enseñó eso de niño en mi casa, que no se le quería María. Y todas estas cosas y miles de cosas. Y para mí la única verdadera religión era el catolicismo. Y no tenía idea de lo que el Señor estaba empezando conmigo. Pero sin lugar a dudas, hermanos, el lugar donde menos te conviene, digo, hacerte nomás del bueno, es en Takumbú. Ese es el lugar donde no es buena idea cambiar. Estoy hablando en el contexto de esa micro sociedad, hermano. Va a ser largo, no. No es el punto. Pero cuando te abraza con su unción. Es una vuelta irreversible. Es un camino sin retorno. Es algo que marca hasta el final de tus días. Así de simple. Como esa criatura que tiene aquella mujer en su brazo. Y que si salió de su vientre y se le hace una prueba, porque nosotros somos adoptados en Cristo, ¿verdad? En la figura legal. En la figura legal. Pero también somos participantes de la naturaleza divina. En la figura de la regeneración. Porque somos nacidos del Espíritu Santo. Y si le hacemos a esa criatura una prueba o a mi Rebequita, que no sé dónde se metió. Si yo hubiese dicho no es mi hija y se hace una prueba, ¿qué se va a constatar? Es mi hija. Y saben, va a ser desde que fue concebida hasta el final de su existencia. Siempre y para siempre va a ser mi hija. Nunca podrás dejar de serlo. Eso es lo que sucede cuando abrís tu corazón al Señor. Hay procesos y procesos. Eso es categórico también. Pero el proceso está en la mano del soberano. Lo primero que te quiero decir. El juicio sobre los corazones es algo que está fuera de nuestro alcance. Porque vuelvo a decirte, hay procesos y procesos. Hay situaciones y situaciones. Y voy a separar un poquitito lo que estoy queriendo decir en relación al orden dentro de la iglesia. Porque puede haber una disciplina como sucede en la primera carta de los Corintios, capítulo 5. Donde una persona es expulsada por su perversión sexual del medio de la congregación. Y que posiblemente no podemos hacer tampoco doctrina ni hablar fehacientemente. Pero posiblemente es el del capítulo 3 de la segunda carta. Tráiganlo. Porque se había o había dado una evidencia de arrepentimiento. Pero Juan el Bautista decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se note en verdad que están arrepentidos. Vuelvo a decir, el juicio sobre los corazones es algo que está fuera de nuestro alcance. Repito, la disciplina dentro de la iglesia es una cosa. No sabemos cómo va a terminar la historia de la gente. El juicio de los corazones es algo que está fuera de nuestro alcance. Primera carta de Samuel otra vez. Les invito ahí otra vez que miren. Ya en el capítulo 17, en el versículo 28, estaba Eliab justamente aquel que dijo Dios a Samuel, no es él. Dice que este, y oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió su ira contra David. David había sido enviado por su padre porque estaban en el frente de batalla sus hermanos mayores, porque los filisteos habían acampado en contra de Israel. Y su padre le dijo, tráeme una prenda, una evidencia de que tus hermanos están vivos. Y bueno, David estaba cumpliendo esto, ¿verdad? Y Eliab escucha a David y bueno, y se acerca él enojadísimo, dice con ira en contra de David. Y le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, atiendan, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué decía el Salmo 89-20? Yo lo ungí. ¿Qué decía Hechos 13? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué decía Samuel 16, primer libro del profeta Samuel 16-7? Este que decía, yo he provisto rey. Pero Eliab miraba humanamente. Celos, mil historias. Confusión, mil historias. Pecado, competencia, mil historias. Como solemos decir, llamarle pan con manteca. Pero le imposibilitaba mirar espiritualmente. Por eso digo que en nuestra humanidad, nosotros no tenemos que emitir un juicio sobre el corazón de las personas. Porque vemos limitadamente. Tu corazón es malo, dice. Pero sin embargo, ya argumentamos que Dios decía otra cosa en relación a David. Solo Dios puede emitir un justo juicio sobre los corazones. El profeta Jeremías dice en el capítulo 16, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando la gente te dice, déjate llevar por tu corazón. Acordate por favor del profeta Jeremías. Que lloraba el extravío de Israel. Si hay algo engañoso, no es tu novio. Si hay algo engañoso, no son los estafadores. Si hay algo engañoso, es nuestro corazón. Porque si caemos en una relación sentimental, bajo el engaño de alguien que quiere justamente conquistarnos en toda la forma de lo que implica mentir, aparentar, estar enamorado, porque hay tantos motivos, el hombre es solamente buscando placer físico, ¿verdad? O tantas historias que pudiesen sucederse. Si nosotros somos guiados por Dios, no nos va a tener engañados todo el tiempo. Y la estafa, créanme hermanos, puede haber estafas que se suceden así de buena voluntad y todo eso. Pero siempre, 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 el 99,9999% es codicia. Le embauca a la persona, pero le embauca en su codicia. El pez, cuando muerde el anzuelo, está buscando comida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas torcido, dice perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 17? Dios. Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y que puede qué hacer. Él puede probar los corazones. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según su esfuerzo, según sus obras. Él es el único que puede juzgar los corazones con justo juicio. No juzgar los corazones de las personas no es igual a no tener opinión o postura sobre situaciones o eventos que hacen al día a día del ser humano. Vuelvo a decir, no es que nosotros no podemos juzgar actos. Porque la Biblia no demanda eso de nosotros que seamos gente que no tengamos postura. Todo lo contrario, cuando se suscitaba justamente el conflicto en medio de la iglesia que estaba en Corinto, decía, no hay pico, uno, un hito. No hay un sabio en medio de vosotros para que pueda juzgar el evento. Y llevan la situación delante de los incrédulos. Para vergüenza, ustedes lo hacen, dice el apóstol Pablo. Estoy diciendo al corazón lo que nosotros no podemos juzgar, decir, este está en vida eterna y este está en condenación externa. Este se va a ir al cielo, este al infierno. No está en nuestra capacidad, simplemente porque no somos Dios. Pero sí, por la Biblia, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, tenemos que decir, ¿cuál es la izquierda y cuál es la derecha? ¿Cuál es lo blanco y cuál es lo negro? Porque hay, cuando vengan esos tiempos donde la gente no va a diferenciar su izquierda y su derecha y va a llamar a lo malo o bueno y a lo bueno va a decir malo, va a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por supuesto que tenemos, si nosotros no somos la sal y la luz del mundo, ¿a quién va a acudir? Y vuelvo a decir, no es jactancia, es rol. La iglesia tiene que cumplir un rol. Para eso fuimos alumbrados, para eso hemos sido dados a luz en lo espiritual, para eso nacimos, para ser la luz y la sal de este mundo. Cuando la Biblia dice, no juzgues para no ser juzgado, con la misma vara que medís, serás medido, se refiere a que no pretendas ocupar el lugar del único juez. Hijo es justo, el único que puede juzgar a vivos y muertes, el único que tiene la capacidad de ver el corazón. No pretendas ocupar el lugar que solamente puede ocupar Dios, a eso se refiere. Cuando alguien entrega su corazón a Dios, a través de su vida, vamos a poder ver que se van a ejecutar obras maravillosas. Vuelvo a decir, si en verdad hay alguien que entrega su corazón a Dios, su vida se convierte en algo maravilloso. Algo que no está limitado a la organización de los hombres. No depende del catolicismo, no depende del protestantismo, no depende de más que vencedores, no depende de ningún pastor. Porque nosotros no abrimos nuestro corazón a una organización. Nosotros abrimos nuestros corazones a Dios y pasamos a ser parte de un organismo donde Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo. Y Él nos sustenta como un esposo a su esposa. Es algo que marca para siempre, al punto tal que vuelvo a decir, las cosas hechas, las cosas creadas, hablan de su eterno poder y deidad. Esposo y esposa. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Aprovechen, hermanas. A ver, a ver, los muchachos los que queremos alguna vez es correr. Y lo único que hacemos es como esos cerdos al despeñadero. Hasta que en la muerte los separen. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, es hasta el final de los siglos. Amén. Por eso la novia de la iglesia dice, ven, Señor Jesús. En medio de todas estas circunstancias que se están dando, que tanto parecen una vez más, a lo largo de los péndulos históricos de la humanidad, parece una vez más, el Señor está pronto. El Señor está más que nunca pronto. Parece que de repente queremos escuchar ya el sonido de las trompetas que anuncian su venida. Vuelvo a decir, cuando alguien entrega su vida, su corazón a Dios, se va a poder notar porque comienzan a sucederle cosas maravillosas. Nuestro ejemplo, seguimos con David. Primero, primer libro de Samuel, capítulo 17, 51. David había ido, Eliab le dijo, corazón malo tenés, vos estás corrompido, pero David, ¿qué hace? Comienza a manifestar que su corazón es lo que Dios dice que es. Vuelvo a decirte, lo que Dios dice de vos, eso sos. Y vuelvo a decirte, lo que Dios dice en la Biblia, su voz, su palabra, eso sos. Cuando tu papá te dice, vos podés, mi hijo, chuta. Recuerdo la voz de un varón que decía así, cuando yo iba a entrar así en la escuela de fútbol, estamos, este va a ser tu partido. No sé, Messi parecía. Y después, no sé por qué se cortó la carrera, pero es otra historia. Pero me impartió algo. Me impartió en mi corazón. Cuando naciste de parte del Espíritu Santo, la Biblia es una impartición de tu identidad. David tenía eso. ¿Recuerdan? Lo ungí. Allí a mi siervo David, lo ungí con mi unción. Y él ahí en el versículo 51, dice que David corrió y se puso frente al filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, le acabó de matar y le cortó la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Primero, David, cosas maravillosas, se paró sobre el enemigo, se puso sobre el filisteo. Segundo, él termina con lo que Dios empezó en su vida. Tenés que terminar de hacer la parte que a vos te compete. Entrega todo tu corazón. ¿Recuerdan? Al 30, al 60, al 100 por uno. ¿Por qué si todo es la misma tierra y es la misma semilla? Es el corazón. Es el corazón. Son buena tierra, son salvos, pero no todos reituan igual. es el corazón. Este era alguien, según Dios, que va a hacer todo lo que él quiera. Se paró sobre el enemigo, lo termina acabando, quitándole la autoridad. Eso quiere decir cortando su cabeza. ¿Y qué da eso? Una gran victoria. Porque aquel ejército que estaba estaba atemorizado 40 días sin tener la capacidad de alguno por vergüenza. Bueno, me va a matar, pero por vergüenza. Vamos a enviarle a alguien. Iré yo. Y bueno, y después vemos que hace Dios que tenga misericordia. No sé, se tropieza, ok, se cae y muere, pero nadie podía dar un paso. ¿Saben por qué? Porque su corazón no confiaba en Dios. Y David aprendió. Y le dio una gran victoria. Los filisteos huyeron. Cuando entregas tu corazón al Señor, se va a notar por tus victorias. Si no hay victorias, hagamos la ecuación. Tu corazón no está entregado. ¿Por qué nos vamos a complicar, hermano? La Biblia no es complicada. Si los filisteos te están desafiando y no puedes dar paso, necesitas entregar tu corazón y dejar de ver con los ojos naturales y ver a esos gigantes como algo insuperable. Yo me voy en contra tuya en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él me dará la victoria. Y así fue. Cinco piedritas agarró. Seguramente así cuando bajeaba ya David para irse junto a Goliat, los tres estaban poniendo ya, cuando le matan a David, corramos. Así ya estaban seguramente. Con cinco piedras José fue el hermano y con su callado de pastor. Pero sucedió maravilla porque era un hombre con un corazón entregado a Dios. Yo vengo en el nombre de mi Dios. Cuando vos hablas de Dios, hablas nomás así porque hablas nomás. Tipo el chapulín colorado cuando tiene el chapulín colorado así, pero él está asustado y le nombra a Dios pero no confía. Sabemos que es algo joscoso y todo eso, pero muchos somos así. Invocamos a Dios pero invocamos a Dios para nosotros mismos porque estamos asustados y no confiamos en ese nombre que invocamos porque si confiásemos en ese nombre que invocamos simplemente avanzaríamos o no es lo que dice la Biblia. ¿En qué momento nos dejamos engañar? ¿En qué momento nuestro corazón se partió? ¿En qué momento nos hicimos de doble ¿cómo dice la palabra? El hombre de doble a-ni-mo no pretende recibir nada de Dios porque Israel estaba con Dios y hacían sacrificio y todo eso pero en el campo de batalla cuando viene verdaderamente la prueba decirle que está a tu lado la prueba te muestra que sos hijo de Dios no le temas a la prueba es la oportunidad para crecer para que la gente diga Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles la prueba es la oportunidad para que sepas que tu Dios vive vive no es un ídolo no es un demonio no es un hombre cuando alguien entrega su corazón a Dios es el momento preciso donde se va a comenzar a ver cosas maravillosas entregar nuestro corazón es recibir la guía le quisieron vestir yo no sé usar esto yo lo único que sé que cuando yo cuidaba las ovejas estoy parafraseando la vida de David en contexto de la conversación con el rey Saúl que le quisieron poner la armadura darle la espada del rey Saúl yo no sé usar esto nunca practiqué esto yo no sé lo que es esta religión para hacer alguna comparación o analogía de que esta religión es esta la que te da victoria no es Dios yo lo único que sé es que cuando cuidaba las ovejas de mi padre decirle ninguno decirle al que está a tu lado ninguno que entregó su corazón al Señor está ocioso tiene experiencia con él yo lo único que sé que cuando estaba con las ovejas de mi padre venían osos leones y Dios me daba la victoria sobre ellos tenía experiencia y yo sé que este no es un oso no dice así verá que no es un oso no es un león pero yo sé quién es mi Dios porque a esos osos y a esos leones yo no los podía no los podía ganar pero así como esa experiencia que tengo sé que Dios me dio victoria y sé quién es mi Dios sé en el nombre de quién voy como lo que en algunas áreas tenemos victoria y en otras parecemos el día y no David estamos aún en el campo de batalla pero no terminamos nunca de avanzar decirle tenés que entregar tu corazón hay que entregar el corazón al Señor somos guiados cuando entregamos nuestro corazón a Dios por el Espíritu Santo Romanos 8 14 al 16 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre el Espíritu mismo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que en verdad estamos parados en Cristo de que en verdad somos hijos de Dios es algo personal no es un ritual no es una religión es un corazón es un corazón abierto a Dios a su verdad a su Espíritu un corazón entregado a Dios simplemente lo vas a poder ver de esta manera porque la Biblia dice por su fruto los conoceréis volvemos a decir no estamos enviando a nadie al cielo o al infierno porque el juez es uno solo pero vos vas a poder ver de qué manera por su fe pero siempre solemos decir así cuando predicamos tratemos de concentrarnos a nosotros mismos en nuestra condición como cuando va terminando la segunda carta a los corintios evalúese cada uno si está genuinamente en la fe entonces si tu corazón está entregado a Dios lo vas a poder comprender por tu nivel de fe y tu nivel de fe es tu nivel de gozo porque con el corazón se cree para justicia recordaba Norma Pinzón de pildoritas y reflexiones comenzaba a narrar una historia de que venían dos trenes los trenes representaban a la humanidad la vida toda y bueno y ahí en los trenes estaba todo el mundo los que se casaban los que se divertían los que estudiaban los que trabajaban todo el mundo los delincuentes como los buenos de la sociedad todos estaban ahí y en un momento dado de la historia el encargado de las vías del tren ve que su hijo está atorado en la vida y tenía que tomar una decisión salvar la vida de su hijo a precio de la vida de todos los pasajeros del tren o sacrificar la vida de su hijo y que los dos trenes que se iban a chocar continúen su camino él decide sacrificar a su hijo y mientras él veía el cuerpo despedazado de su hijo y las lágrimas corrían por su rostro miraba por las ventanillas de los vagones del tren y las personas que se divertían que bebían que estaban así en su mundo y entendí que yo estaba en el tren y entendí que mis pecados pasaron sobre el cuerpo de Jesús el hijo de Dios el encargado de nuestro destino y lloré hermanos de una manera que es mi experiencia con el Señor y comencé a bajar las cortinas para que se vea que verdad mi corazón se había entregado a un Dios vivo no a una religión un corazón entregado a Dios es un corazón que cree un corazón entregado a Dios esos corazones que buscan a Dios son corazones que se han arrepentido no estamos hablando de corazones perfectos al igual que Jesús sabía que Pedro lo había de negar el Todopoderoso sabía que David iba a pecar y pecó de los feos pero no voy a hablar del pecado de David lean ahí la historia está en el libro del profeta Samuel en síntesis para que te hagas un poco la película o por lo que puedan estar viendo a través del internet él se acostó con una mujer casada y cuando ésta queda embarazada manda indirectamente matar a su marido que era un general fiel a su corona póngalo en el frente de la batalla y abandónenlo para que mueran por la espada del enemigo y ahí él tomaba la viuda ese era David el hombre conforma al corazón de Dios uno mira desde lejos puede decir este hombre jamás puede ser de Dios si uno mira con los ojos este hombre encima se le muere su hijo el otro ya le viola su media hermana y este el hermano de la misma madre le mata en venganza de este hermano hasta una casa de una calamidad este se sube le hace un golpe de estado y tiene sexo delante de todo el pueblo con las concubinas de su padre como este va a ser un hombre de Dios esto es maldito Jesús hijo de David ten misericordia de mí porque cuando Dios promete algo él nunca vuelve atrás dijo le ungí con mi unción hará todo lo que yo quiera por supuesto que el apóstol Pedro cuando habla en Pentecostés dice ustedes ustedes creen que la resurrección que habla ahí el salmo se refiere a David no está acaso su hueso entre nosotros que quiere decir David era un pecador igual que vos y yo pero con un llamado a entregar su corazón está hablando de Jesucristo decía el apóstol Pedro a quien nosotros vimos en su gloria y resucitado y se convirtieron miles tres mil dice abrieron su corazón sin contar mujeres y niños y la historia continúa se compungieron un corazón entregado a Dios es un corazón arrepentido David escribe el salmo 51 justamente después de la visita del profeta Natán cuando él es desnudado por Dios a través de la visita del profeta que es la visitación en nuestro contexto hoy presente siglo 21 cuando lees la Biblia te visita Dios te visita el profeta Natán y él dice ahí en el versículo tres y cuatro reconozco mis rebeliones mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos ¿para qué? para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios me encanta el versículo 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio primera vez Juan 1 9 si confesas tu pecado él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad un proceso hermoso de santificación que es hasta el final de tu peregrinaje un corazón abierto a Dios es un corazón arrepentido un corazón abierto a Dios es un corazón que ama que el mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón ya no es gravoso es tu oportunidad de vivir el mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón es tu oportunidad de experimentar la vida y no cualquier vida la vida en abundancia no es una carga pesada es tu apellido es tu herencia es quien sos amar a Dios con todo tu corazón eso es entregar a Dios pero dificultamos ¿verdad? entre el mundo y Dios entre el mundo y Dios entre el mundo y Dios crezcamos maduremos en la fe entreguemos nuestro corazón un corazón entregado a Dios es un corazón dependiente fíate de Jehová de todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia prudencia un corazón entregado a Dios es absolutamente dependiente y hay cosas en nuestra vida que no siempre van a ser mira un poco este pecado una amistad que no conviene que no te edifica no es pecado tener amigos pero hay amistades y amistades un trabajo que te tiene alejado de Dios vuelvo a decir un corazón entregado es un corazón dependiente que no que no está atado a las cosas de los hombres porque estar con los ojos en las cosas que son solamente de los hombres nos limitan para poder disfrutar del sacrificio que se hizo en la cruz como Pedro Señor no vayan a dejar que esto te acontezca ustedes saben ahí en capítulo 16 de Mateo que le dice el Señor me eres tropiezo te estás comportando como el mismo Satanás apártate un corazón entregado a Dios es un corazón servicial dice el doctor en Nomeo 26 16 Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma un corazón entregado a Dios es un corazón que sirve a los propósitos de Dios es un corazón obediente Romanos 6 17 por gracia de Dios pero leo bien pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavo del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados un corazón entregado a Dios respeta profundamente la Biblia la doctrina de Cristo en este tiempo se está preparando en la congregación un material donde todos los obreros y también la congregación en general va a ser invitada pero los obreros en particular a interpretar correctamente la Biblia a depositar de una manera positiva nuestra confianza en ella ¿para qué? para que como obreros avesados en el uso de la herramienta podamos ser útil aunque parezcan cinco piedritas es maravilloso lo que se viene cuando se confía en lo que Dios nos dio un corazón servicial perdón un corazón entregado dije es servicial y es ferviente en oración Jeremías 29 13 me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis ¿verdad? que conocemos el pasaje de todo vuestro corazón pero lastimosamente lastimosamente cuando buscamos de todo corazón a Dios no sé pero generalmente pasa esto espero no sea tu caso yo lucho para que no sea el mío generalmente cuando buscamos de todo corazón a Dios es en las pruebas la historia la podemos ver resumida en el libro de los jueces ¿verdad? tiempo de bonanza tiempo de olvidarnos ¿de quién? de Dios y de nuestro pacto que tenemos porque la circuncisión no es en el prepucio en el antiguo testamento ya está eso Jehová Dios circuncidará vuestros corazones dice la Biblia entonces viene tiempo de bonanza se olvidan de Dios comienzan a pecar haciendo de la bendición como una alianza con el error ¿o no nos pasa así? y se olvidan de Dios ¿y qué viene? las manos del enemigo que les oprime y buscan de todo corazón y Dios responde y ves tras vez ves tras vez ves tras vez lean el libro es una repetición con personajes distintos ves tras vez decirle al Señor quiero buscarte de todo corazón decirle pero no solamente cuando las cosas son difíciles decirle quiero buscarte de todo corazón aún en mis momentos más alegres de todo corazón los quiero disfrutar contigo ¿estás entendiendo lo que estás hablando? por último un corazón sometido a la voluntad de Dios es un corazón que confía en las providencias Efesios 6 versículo 6 no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios es entregar todo lo que somos es entregar todo lo que amamos un corazón entregado a Dios es vivir entregando todo lo que poseemos todo lo que poseemos es fácil el discurso el impedimento por naturaleza es el temor desde el Génesis se esconden de Dios detrás de las cosas buenas que Dios había plantado en favor de ellos que eran los árboles los árboles del huerto que tenían que sustentarlos y la gente así sigue viviendo escondiéndose de Dios por el temor el temor a que Dios le saque eso a lo cual uno se encuentra aferrado yo te pregunto hoy ¿estás dispuesto? pero primero para que tenga más sentido acá en tu corazón la pregunta antes de responder esta pregunta poné delante de ti eso que más valoras acá en la tierra no sé tu mamá tu papá tus hijos tu cónyuge tu familia tu trabajo algo que tenga valor significancia para vos tu buen nombre tu testimonio tu ministerio no sé lo que fuese algo que tenga virtud algo importante para vos ponelo ahí enfrente como Abraham puso a su hijo Isaac la promesa de Dios la promesa de Dios sabiendo él que solamente Isaac podía estar delante de sus ojos porque Dios cumplió su promesa poné ahí estás dispuesto a decirle ahora a Dios hágase tu voluntad y en ese hágase tu voluntad y no la mía está la posibilidad de que él te diga ahora vas a caminar sin esto a mí me cuesta todos los días me cuesta pero a medida que avanzo cada día estoy más enamorado no le puedo resistir y como que se van soltando esos cordones de alianza con las cosas que no podemos retener como ya dije mi familia mi trabajo todo lo que soy amo o poseo lo único que podemos retener es un corazón abierto con Dios pueden pasar por favor los del alabanza ¿estás dispuesto a decirle hágase tu voluntad? ahora te quiero hacer una pregunta a vos que tal vez estás escuchando por primera vez Génesis 6.5 dice y vio Jehová el único que juzga los corazones que la maldad del ser humano era mucho sobre la tierra y que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal es un evento que habla a la antesala del juicio de Dios antes del diluvio el juicio viene está establecido que el hombre muera una vez y que después haya un juicio dice Hebreos capítulo 9 el juicio viene cuando aquello nunca había llovido ahí en Génesis capítulo 6 y hubo una gran inundación ahora decimos viene fuego y la gente y la gente también se burla y piensa que le queremos convencer por el temor al infierno pero eso es una falacia porque un corazón no entregado a Dios es un corazón en infierno es un corazón seco que busca saciarse y nunca lo consigue si tus pensamientos son bombardeados por el mal al punto que tu conducta es esclavizada necesitas entregar tu corazón al Señor y nunca